Ahora sabemos que los sonidos esconden más información de lo que parece, y que ésta no es puramente verbal. Además, en la mayor parte de los casos apenas somos conscientes de que está ahí, y eso que hay mucho más que solo el piche. En el nivel del lenguaje más elevado que los sonidos se encuentra la prosodia, que incluye elementos tales como el acento, el tono o la entonación. Todos ellos aportan información, pero entre todos ellos resultan especialmente interesantes las pausas y las medidas de duración de los sonidos. Las pausas no son sino los silencios que se producen en la comunicación hablada, y que se dan de forma natural cuando el turno de palabra pasa de un locutor a otro dando lugar a un diálogo. Sin embargo, muchas veces hablamos atropelladamente, interrumpiéndonos. Otras hacemos silencios muy largos, que dan idea de reproche o quizá incluso de enfado, y en otras nos servimos de ellas para aprovechar a pensar. Este es un aspecto especialmente interesante cuando pensamos en los axiomas comunicativos que ya estudiamos. Es imposible no comunicar. Claro que no. Incluso cuando callamos, comunicamos, ya sea para otorgar, para expresar enfado o incluso dudar. Lo interesante de las pausas es que su significado cambia de forma muy marcada al pasar de una cultura a otra. En las lenguas romance, la probabilidad media de que un hablante interrumpa a otra son de en torno al 2%. Sin embargo, en culturas del norte de Europa, esta tasa se reduce estrictamente a cero. El motivo es sencillo. Mientras que nosotros entendemos que una interrupción puede darse en una discusión, para aquellos hablantes solo indica desinterés en sus argumentos, y esto se considera maleducado. Tenlo en cuenta la próxima vez que hables con un sueco y pienses en interrumpirle. Más allá de la prosodia o el pitch, existe una herramienta general y de uso común que reúne toda esta información de manera sistemática. El llamado pasaporte vocálico se utiliza de forma habitual, particularmente en casos de peritaje como en los juicios, cuando es necesario comprobar la identidad del hablante involucrado en una grabación inculpatoria. Y es que a decir verdad, la forma en que usas las palabras y las ordenas, el volumen medio de tu voz o incluso las dificultades para articular determinados sonidos, son característicos de tu persona. Aquí puedes ver un ejemplo de un fragmento de uno de esos pasaportes. Como ves, se incluye información acerca de la edad, ya que el habla cambia con los años, del origen de la persona, ya que éste se refleja en el acento, pero también ante aspectos emocionales, puramente subjetivos. En realidad son muchos los aspectos que se pueden analizar, como el intercambio de sonidos, pero también otros más elaborados, como la elección de las palabras. A decir verdad, los procesos de elección de las palabras son extremadamente complejos y se ven influidos por procesos neurológicos muy variados y en ocasiones difíciles de describir. Por esto, y por la evidente limitación del curso, no podemos afrontar aquí el estudio de todos estos procesos, de cuyo análisis es posible extraer reglas empíricas que nos ayuden a mejorar nuestra comunicación. Pero tratemos de analizar un poco más el habla de un locutor, pero en este caso tomemos como referencia un fragmento más largo, extraído de un vídeo que está disponible online y que se incluye en este módulo del curso. Para ello vamos a utilizar de nuevo la herramienta Pratt, en este caso a través de un código libre disponible para esta herramienta, que realiza el análisis de una serie de variables relevantes. Para utilizarlo, abrimos la herramienta y nos vamos al menú Pratt, Abrir Script para Pratt. Desde allí navegamos hasta encontrar el script, syllableNuclei.pratt, y lo abrimos, para después ejecutarlo a través del menú Run, opción Run. En el menú que aparece, vamos a indicar la dirección de la carpeta que queremos analizar, que será analizada por entero. En este caso vamos a utilizar los dos ficheros de audio que analizaste en la actividad anterior. No sé si has escuchado los audios y si has llegado a reconocer a los locuntores. Se trata de Steve Jobs y Tim Cook, los dos últimos presidentes ejecutivos de Apple, presentando sendos modelos del popular iPhone. Como habrás visto, seguramente ya sabías que cada uno de ellos tiene su personal forma de comunicar. Tanto es así, que no solo hay diferencias en cuanto al pitch, como ya viste. Veamos los resultados que obtenemos al analizar otros aspectos y al compararlos. Vamos a considerar tres medidas fundamentales, todas ellas basadas en el número de sílabas pronunciadas por unidad de tiempo. Cuando consideramos la duración total de las locuciones, obtenemos una medida de la cantidad de comunicación que el locutor ha ofrecido, desde su personal punto de vista. En cambio, si tomamos el tiempo de fonación, obtenemos una medida de la velocidad de emisión de sílaba, que aproxima muy bien una medida de la cantidad de información objetiva. Finalmente, cuando consideramos el tiempo de habla, nos acercamos a algo muy similar a la percepción que tiene el oyente de la comunicación. Como puedes ver, en realidad ambos locutores ofrecen una cantidad de información bastante similar. Si escuchas las grabaciones, verás que ambos comentan las bondades de sus productos, y es que esta medida es, sobre todo, dependiente del contenido. Sin embargo, la percepción de los locutores y de sus respectivos oyentes es distinta. Y es que cuando Cook habla, lo hace más rápido y consigue incluir más información. Sus oyentes tienen la sensación de que dice menos que Jobs. Seguramente hayas leído algún comentario acerca de la gran personalidad de Jobs y de las grandes limitaciones de Cook como comunicador. En realidad ha evolucionado mucho y hoy en día sus ratios son muy similares a los de Jobs. Pero no te teñes. Esto no siempre fue así y tú también puedes conseguirlo. Lamentablemente, ahora que ya tienes algunas de las claves, apenas acabamos de empezar y tenemos que dejarlo aquí. Hay todavía mucho más que puedes aprender. Y no lo dudes. Tú también puedes conseguir ser un gran comunicador. La verdadera clave es discutir lo que realmente quieres comunicar y asegurarte de que tus interlocutores lo reciben. Solo tienes que escuchar a su cerebro y su comunicación te verá el resto.